Toda la Argentina, en toda su extensión, con todas las provincias que tiene, Milei no tiene ninguna. La cantidad de intendencias que hay en Argentina son más o menos 2.000, Milei tiene 5, que son pueblitos. La cantidad de diputados son más de 250, Milei tiene 38. La cantidad de senadores son más de 60, Milei tiene 8. Entonces gobierna solo contra todos, y contra todos los que lo apoyamos en calidad de ciudadanos, que no tenemos poder fáctico, no tenemos poder decisorio. Ahora él, en materia cultural, está llevando una tremenda revolución conservadora, sacándonos de encima toda la podredumbre progresista, que era una suerte de imposición al servicio de supersticiones ideológicas. Y cuando digo conservadoras, no estoy diciendo que nos retrotrae a tiempos oscuros. No, no, no. Simplemente conservador en el sentido de conservar el sentido común, que es lo que se ha perdido durante el último cuarto del siglo, con tantas políticas progresistas de las cuales el macrismo fue cómplice. Entonces se está llevando adelante una política fantástica. Ahí está Nicolás. Así es, querido Juanito. Ya, ahora sí. Yo sé que están todos esperando, chiquillos. Viene llegando de otro programa, así que acá estábamos con ansia también esperándolo. Nuestro querido amigo Nicolás, marque abogados. No las tiene todas. Más encima, lo envidiamos porque es campeón mundial del fútbol. Más encima, no las tiene todas. Así que aquí viene a conversar con nosotros ya en un ardo día, me imagino. Nicolás, bienvenido aquí a Libertad Republicana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Perdón por la demora. Venía de otro vivo. Bien, bien. Trabajando mucho, cansado. Siguiendo los acontecimientos políticos que no son fáciles. Así que bueno, los escucho y gracias por la invitación. Muchas gracias pues, Nicolás. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros queríamos conversar contigo porque una de las cosas que hemos visto es el tremendo avance que ha tenido la batalla cultural en Argentina. Nosotros miramos con, no sé si existirá el concepto de la sana envidia, pero yo te prometo que si mi ley viene a Chile lo secuestramos y lo dejamos de presidente. Pero hemos visto las acciones que él ha hecho, que tú has comentado. Este cierre del INADI, del Ministerio de la Mujer, controlando las platas que están dentro del presupuesto de la nación argentina. ¿Cómo has visto tú estos dos meses de gobierno que ha llevado Javier Milei? No, y hoy hubo otra novedad impactante. O sea, se prohibió el lenguaje inclusivo y la ideología de género en todo el país, en todos los establecimientos públicos y educativos. Así que Milei, todo lo que está al alcance de él está llevando adelante una contrarrevolución, digamos, la revolución cultural que estábamos padeciendo, todo lo que él, lo que forma parte de las atribuciones del presidente está llevando adelante indudablemente. O sea, si bien él es economista, su formación es economicista, es un apasionado de la economía y ese es su tema, no por ello descuida otros asuntos que evidentemente considera de vital importancia. El problema que está teniendo Milei es ajeno a Milei y es que su fuerza política es tan nueva que los diputados y senadores que tiene son pocos y la casta política acostumbrada a mantener sus contubernios, negocios, cajas negras sin control, se han opuesto a las reformas gravitantes que le ha pretendido instaurar a través de la famosa ley bases y del DNU. La ley base fue descuartizada, la tuvo que sacar y el DNU está complicado. Entonces, se está gobernando Milei contra todos, contra los sindicatos, contra los movimientos piqueteros, contra los diputados y senadores de todos los partidos opositores, excepto el partido DEL, que es un partido numéricamente pequeño, contra los gobernadores. Es decir, le está llevando adelante una tarea quijotesca y todos los días nos sorprende con medidas gratificantes y algunas otras que son igualmente importantes o más, según el caso, según la urgencia, a veces se traban, pero no por culpa de él, no por falta de coraje o voluntad, sino porque no tiene la musculatura política para que esas maniobras pasen por el Congreso. Así que se está llevando adelante una guerra de desgastes. Y bueno, estamos en esta... O sea, la lucha no terminó cuando ganó. Empezó. Empezó, exactamente. Yo te quería leer, mira, una noticia que aparece en el Mercurio, pero que desde mi punto de vista yo lo califico como un ex diario de derecha. Pero dice en su página internacional, mi ley profundiza recortes de fondos a provincias en pleno pulso, es como una pulseada con gobernadores. Dice, el Ejecutivo eliminó recursos destinados a la provincia de Buenos Aires y no se descarta que lo amplíe a otros 10 distritos. Los analistas creen que los ajustes se enmarcan dentro de una represalia del gobierno ante el bloqueo de sus reformas económicas. No te voy a leer toda la noticia, pero sale también un subtítulo que dice el Sindicato de Profesores de Argentina desarrolló ayer un paro de 24 horas por mejoras salariales que hace peligrar el inicio del año escolar. ¿Qué nos puedes contar de estas medidas? Bueno, acaba de lanzar, hoy lanzó dos medidas. Una es la prohibición del lenguaje inclusivo en todo el país y la segunda es el recorte brutal de fondos para los movimientos piqueteros. Que no sé si en Chile se llaman así o qué forma tienen, pero son grupos insurgentes violentos en general de ideologías izquierdistas que no trabajan y que reciben planes de los sectores que sí producen, pagan impuestos y van a parar estos vagos que después operan como fuerza de choque de la facción política que los financie. Ahora, él dijo, antes de asumir y estar recontragradado, lo dijo muchas veces, si los gobernadores... ¿Por qué los gobernadores? Porque los diputados y senadores dependen de las provincias, ¿no? O sea, cada diputado y senador representan a las provincias respectivas de donde es un yundo cada uno. Bien. Esos diputados y senadores son los que tienen que votar las leyes y además el DNU tiene que pasar por un contralor que pasa por el Congreso. Entonces él dijo, yo voy a hacer una reforma de regulación económica extrema. Ahora, si los diputados y senadores que dependen de los gobernadores no me quieren a mí apoyar el plan de ajuste y de regulación económica, yo voy a exacerbar el ajuste al extremo y lo voy a desfinanciar. ¿Por qué? Porque no es una represalia. Si él, si los gobernadores, a través de sus diputados y senadores, no les facilitan el acceso a las reformas que el 56% de los argentinos votó, bueno, la herramienta que él tiene para compensar la ausencia de desregulación económica es achicar el gasto público. Por ejemplo, después de un mes de gobierno, es la primera vez que Argentina tuvo superávit fiscal. Cuando toda la vida hemos tenido siempre de endeudamiento constante que se financiaba de tres maneras. O aumentando impuestos, o endeudándonos, o fabricando papel basura que es moneda sin respaldo que genera inflación. Entonces, la inflación va bajando mes a mes y, digamos, todavía no están los números de febrero, van a estar seguramente los primeros días de marzo, pero van a ser inferiores a los de enero. Los de enero fueron muy inferiores a los de diciembre. Se calcula que el mes más complicado va a ser abril, marzo, porque empiezan las clases, porque hay toda una serie de gastos extras que la gente tiene. Pero a partir de ahí ya la economía se va a enderezar. Pero todo esto lo está haciendo él contra viento y marea. Calculemos que la Argentina, no sé si lo he dicho, porque en diferentes reportajes a veces digo siempre lo mismo, toda la Argentina en toda su extensión, con todas las provincias que tiene, mi ley no tiene ninguna. La cantidad de intendencias que hay en Argentina son más o menos 2.000, mi ley tiene 5, 5, que son pueblitos. La cantidad de diputados son más de 250, mi ley tiene 38. La cantidad de senadores son más de 60, mi ley tiene 8. Entonces gobierna solo contra todos y contra todos los que lo apoyamos en calidad de ciudadanos, que no tenemos poder fáctico, no tenemos poder decisorio. Ahora él en materia cultural está llevando una tremenda revolución conservadora, sacándonos de encima toda la podredumbre progresista, que era una suerte de imposición al servicio de sus particiones ideológicas. Y cuando digo conservadoras no estoy diciendo que nos retrotrae a tiempos oscuros. No, no, no. Simplemente conservador en el sentido de conservar el sentido común, que es lo que se ha perdido durante el último cuarto del siglo con tantas políticas progresistas de las cuales el macrismo fue cómplice. Entonces se está llevando adelante una política fantástica. Yo estoy súper contento. Ahora, tiene tantos enemigos que, bueno, él tiene el temple, el coraje, la valentía. Lo que no tiene son los votos en el Congreso para que toda su cosmovisión del país pueda completarse. porque hay cosas que él puede hacer y otras que no, que dependen del Congreso. Bueno, esas son las que están pendientes. Nicolás, vamos a ir al tema de que tú hablabas de esta revolución conservadora de Javier Milei. Pero antes de pasar a eso te quería hacer un comentario de algo que nos decía Maggi respecto de Chubut. Esta misma noticia del Mercurio decía que esta decisión le abre un nuevo frente de conflicto al gobierno luego de que este fin de semana se enfrentara con el gobernador de Chubut, entre paréntesis dice Sur, Ignacio Torres. Esta provincia situada a las principales productoras de petróleo y gas y su gobernador amenazó con no enviar ni un barril más de petróleo al gobierno nacional si persistían con la retención de recursos que según este señor Torres le pertenecían a la provincia y esto significarían recursos financieros por 13 mil millones de pesos que dice el Mercurio son como unos 15 millones de dólares. ¿Quién es Ignacio Torres y qué consecuencias le podría generar? El tema es así, este Ignacio Torres es un pelele sin ninguna preparación. La realidad es la siguiente, Chubut le debe dinero al tesoro, a la nación y dentro del contrato del empréstito el tesoro tiene la facultad de retener lo que mensualmente se le da a las provincias de retener la cuota que Chubut tiene que pagarle mensualmente a la nación. Eso por un lado. O sea, que no es que Miley no mandó los fondos, simplemente retuvo los fondos que la provincia le debía como cuota y eso está en el contrato. O sea, es una potestad del Poder Ejecutivo. Primer punto. Segundo punto, Torres no tiene ninguna posibilidad ni potestad de decir no voy a mandar petróleo porque el petróleo es privado. Es decir, son empresas privadas que sacan petróleo y lo venden. ¿Quién es él para decir voy a impedir? No puede, sería un delito. Un delito tipificado en el Código Penal. O sea, él no tiene ninguna posibilidad de restringir que una empresa privada que opera en la industria petrolera en Chubut venda su petróleo y lo comerse libremente. No tiene ninguna posibilidad porque el petróleo no le pertenece ni a él ni a la provincia de Chubut. O sea, es como que yo diga a ver, déjame decir una tontería. Bueno, si no me dan tal cosa yo prohíbo que se propague la venta de Coca-Cola porque si Coca-Cola no es mía. O sea, es una idiotez, es un imbécil. Ahora, él consiguió que un juez adicto le diera la razón a él. Pero obviamente ya se preparó la apelación para ir a la corte porque es tan explícito el contrato yo lo leí. Pero bueno, hay una rebelión de todos los gobernadores porque los están desfinanciando. Pero los están desfinanciando entre otras cosas porque la provincia de Chubut tiene una deuda enorme y el año pasado se la pasó haciendo recitales demagógicos para entretenimiento de la muchedumbre que en esos famosos festivales gratis que no son gratis. Los paga el fisco y al pagarlos el fisco los está pagando el contribuyente. Pero así operan estos tipos. No se están acostumbrando a la nueva forma de hacer política y a la nueva filosofía y a la nueva mentalidad. La gente ya entendió que el Estado presente, el Estado que te da esto, que te da lo otro, en mi ley, en este sentido ha hecho una tremenda revolución comunicacional y está enfrentado con todos los gobernadores porque todos los gobernadores están acostumbrados a hacer política como lo hicieron siempre, como un gran negocio. La democracia en Argentina es un negocio, son todos millonarios, son todos ricos, son todos magnates, brutos, incultos y verdaderos caciques feudales. Bueno, la puja está ahí. El problema es la relación de fuerzas. Ese es el problema. Pero bueno, mientras no le quieran votar a mi ley las reformas que el pueblo argentino eligió, conociendo yo la personalidad de mi ley, a mi ley, mi ley va a seguir batallando. Lo cual no garantiza el éxito. Porque... Yo te quiero hacer una... Perdón, te quiero hacer una pregunta ahí porque yo no sé si será porque es la burbuja de las redes sociales que yo estoy viendo, pero me he dado cuenta que lugar donde va el presidente Javier Milley es recibido y es ovacionado por la gente. Es decir, uno podría entender que Javier Milley está buscando el apoyo del pueblo o bien que el pueblo está entendiendo el trabajo que está haciendo Javier Milley y por lo menos lo que yo veo es que se ve un apoyo súper fuerte. No sé si eso es verdad o si simplemente son redes sociales que muestran ciertas imágenes, pero toda la gente en los aeropuertos lo reciben si quieren sacar fotos. Me quedo por la sensación de que tiene el apoyo de la gente. Bueno, yo te diría que, a ver, primero, el enemigo sacó el 44% de los votos que no es un número desdeniable. Él sacó el 56%, ganó con mucha comodidad, pero hay un 44% que se resiste al cambio, que quiere que la Argentina siga en la decadencia, en la postración, en la inflación, en el atraso, en la corrupción. Bueno, hay gente que se acostumbra a esa miserabilidad soportable. Y además, la libertad, hay mucha gente que le tiene miedo a la libertad. La gente que tiene falta de confianza en sí mismo, baja autoestima, temerosa, prefiere una pobreza humillante a el riesgo de tener que despender uno mismo de sus propios talentos y forjar su propio destino. Y recordemos que tantos años de estatismo va generando una sociedad con una mentalidad esclavizada, esclavizada en el sentido de la mentalidad del esclavo, de la mentalidad del tipo que con lo mínimo ya sabe, es como el famoso socialismo penitenciario. ¿Qué tiene un preso? Y bueno, tiene el plato de comida, tiene la cama, si se enferman le dan alguna medicina para paliarlo, pero el tipo vive tras la reja como un pobre infeliz. Pero bueno, es un socialismo penitenciario, el tipo sobrevive y subsiste porque se le da eso, si tiene que salir al mercado y prefiere por ahí volver a la cárcel porque tiene que hacer menos esfuerzo y tiene lo mínimo más o menos garantizado. y así no puede prosperar un país, ¿no? Pero hay gente que se acostumbra después de tantos años y tiene esa mentalidad. Ahora, es cierto que Milay sinceró muchas cosas que estaban tapadas con subsidios y entonces al quitar esos subsidios hubo precios que se sinceraron y se dispararon. Esto generó una complicación para una Argentina agobiada en donde encima los precios se multiplicaron algunos. Por eso hubo el primero, segundo, tercer mes de Milay hubo una inflación fuerte que se va a acomodar sola. No se está emitiendo, el Banco Central se está capitalizando, ya existe la misma reserva en dólares que el circulante, o sea, que ya se podría dolarizar que era lo que Milay siempre pretendió. Lo que pasa es que para dolarizar necesita que el Congreso apruebe una ley de dolarización. O sea, él está haciendo todo lo que le corresponde. Respecto de la gente está pasando por el peor momento. Él dijo mi primera etapa va a ser de sufrimiento, pero después va a venir la recompensa. Él lo dijo. Ahora, la recompensa va a venir más rápida o va a tardar más según la posibilidad que él tenga de sancionar leyes. Y eso es un poco lo que está haciendo. Bueno, no me sancionan las leyes. Entonces, mi herramienta es ajustar por este otro lado. Claro. Sí, mira, vamos a ir a otra de las preguntas que nos hizo Maggie, pero yo quería volver al tema conservador porque yo lo que estoy viendo es que está haciendo Javier Milay es que es considerado un libertario viva la libertad Carajo, pero lo que yo veo es que Javier Milay está recogiendo parte de las tradiciones más arraigadas de Occidente, de cierta tradición, de cierto vínculo con instituciones propias de una civilización cristiana, protección de la familia, de la mantención del orden. Creo que ha tomado ciertos elementos propios del conservadurismo o de los tradicionalistas en el sentido de que no se trata de una libertad en un vacío, sino que, como lo definen algunos norteamericanos que citan a Lord Acton que la libertad no es simplemente la capacidad de hacer cualquier cosa, sino que la posibilidad de cumplir con el deber que se nos ha encomendado en cuanto a seres humanos y de desarrollar la comunidad. Yo no sé si tú cómo ves cómo puedes situar a Javier Milay. ¿Toma elementos del conservadurismo o simplemente es un libertario a secas? Bueno, yo tiene una premisa, en breve va a salir un libro que hago con un amigo y va a tratar minuciosamente la persona de Milay desde los más diversos ángulos. Él se define como un palio libertario. Yo no soy un experto en las puntillosidades ideológicas, pero entiendo que el palio libertario dentro del libertarianismo es el área más conservadora. Pero de todas maneras, nada de lo que él hace es imposición. Él lo que dice es, por ejemplo, desfinanciar el Inca significa desfinanciar a todas las actores y actrices y organismos que hacen películas que nadie mira, que nadie ve, que las paga el pueblo. Bueno, y que además encima son todos actores de izquierda. Bueno, muchachos, si ustedes son talentosos, financie sus películas, busquen sus mecenas y llenen sus salas. Es un problema de ustedes. ¿Por qué hay que financiar a un actor y no al almacenero de la esquina de mi casa que hace malabarismo para llegar al fin de mes? El Inadi era un organismo de persecución ideológica de parasitismo al servicio de la izquierda. Lo sacó. Que la discriminación y te perseguían. Lo sacó. Entonces, ¿qué es lo que se busca de esta manera? Facilitar la libertad de expresión. Lo que parece como un hecho de autoritarismo en realidad es un hecho de libertad. Él está diciendo yo estoy devolviendo la libertad a la gente. La imposición de la imbecilidad del lenguaje inclusivo y de las políticas anticientíficas y supersticiosas de quitar la ideología de género en todo el territorio del país, en todas las dependencias públicas y en todos los organismos. ¿En realidad qué está diciendo? Yo me apego a la ciencia, a la biología, me apego al orden natural de las cosas, no a ficciones construidas por ideólogos. Entonces, a ver, si ser conservador es abrevar en la libertad, pero también en el sentido común, sí, podríamos titularlo de esa manera. Pero no, ser conservador no es ser un nostálgico, tener políticas antiguistas, no, no. Él está llevando a la Argentina, sacándonos de encima toda la lacra intelectual y de psicobolche que nos fue impuesta durante un cuarto de siglo en todo orden, en todo sentido. Está desideologizando a la Argentina y dejando que el sentido común prevalezca y que además al quitar subsidios, al quitar toda esta maraña de auxilios estatales con plata de los sectores productivos a los cuales se les roba por medio de los impuestos, está instaurando la cultura del mérito del esfuerzo, del emprendimiento personal. O sea, hay un cambio de época, un cambio de mentalidad. Entonces, desde ese punto de vista, llámenle como quieran. Es una política de derecha. A mí me gusta decir que sí, otros le llaman de otra manera. Pero bueno, después hay otro aspecto. Si uno analiza quiénes son los aliados internacionales de Javier Milley, bueno, ¿de dónde le llaman Javier Milley? ¿De dónde acaban de llegar? De la CIPAC norteamericana, donde estaba Abascal, Berastegui, Bukele, este, y Donald Trump, entre otros. Es decir, queda claro que Milley está parado de un lado, de un lado ideológico muy definido. Es muy definido. Después sigue enfatiza el concepto de libertad. Él ha sido formado en estas corrientes, pero políticamente está posicionado donde a mí me gusta. Sí, Nicolás, Alexis nos va a hacer algunas preguntas y probablemente nos va a mostrar alguna nota. Ah, sí, querido Juanito. Primero vamos a ir a ver este video, bien como nos dio la introducción nuestro querido Nicolás. Vamos a ver este video. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. a Javier Milley con el futuro presidente Donald Trump. Pero dale, Alexis, ¿querías hacer la pregunta? Sí, Nicolás, mira, a pesar de eso quiero que vayamos a otro video porque de este video más que nada, bueno, de ambos dos quiero hacerte una pregunta con respecto tanto, bien como lo dijiste tú, lo que estaba, de dónde venía hoy en día el presidente Javier Milley y que creo que también una base para la envidia que está teniendo todo el surderío latinoamericano con respecto a esto porque fueron grandes mandatarios o expresidentes o futuros presidentes que estuvieron dentro de este grupo, así que veamos este video y quiero contestarte la pregunta después. Tenemos un gran grupo de dignitarios, líderes, líderes mundiales y líderes locales, pero tenemos gente de todo el mundo con nosotros en este momento en la sala y yo solo mencioné un poco, el presidente de Argentina que ha tenido mucha publicidad, que ha tenido mucha, es un gran señor y sabes que es MAGA, es MAGA, hace Argentina granica, es verdad. No, y él dijo yo soy MAGA y entonces me dijeron que es uno de los que realmente puede hacerlo bien, hacer la Argentina gran, nuevamente. Javier Millet, muchas gracias, Javier, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Es un gran honor tenerlos con nosotros. Con respecto a esto que digo Nicolás, tú fuiste parte de esta batalla cultural que ustedes la vienen dando hace muchos tiempos, hace muchos años ya, el cual hoy en día tiene resultados, tener a Javier Millet como presidente de Argentina. Ver este cariño de un presidente tan importante como Donald Trump, de un presidente que tiene las miradas del mundo completo, ver el saludo principalmente tan cariñoso, afectuoso que no con todo lo hace, ojo, normalmente Donald Trump es de la mano, fuerte, dando su carácter como él, como lees. Pero acá fue un abrazo más allá de la amistad, es como un abrazo más de amigo, de saber, hola, cómo estás, más cariñoso. Y después ven las palabras del que dirigía Javier Millet. ¿Qué sienten ustedes como argentinos tener ese agrado de ver que de alguna u otra forma todo este camino está trayendo esto y además tan satisfactorio que puede ser el día de mañana para Argentina? Pero, y además hay una cosa muy interesante, no estaba previsto que se crucen porque en la grilla no daban los tiempos, no había previsto una reunión. Cuando Donald Trump lo ve a Millet y enseguida lo saluda con ese énfasis, con ese entusiasmo, con ese afecto, fue un acto total y absolutamente espontáneo. O sea, que esa exclamación presidente y pretender abrazarle y pretender manifestarle todo su, ya lo había hecho públicamente, pero creo que eso fue después del discurso de Trump. Pero, este, es cierto que también se ha reunido con gente de la Casa Blanca y actualmente más en el Partido Demócrata, Argentina se va a colocar del lado de Estados Unidos y obviamente esto no sé si es una opinión personal, mucho mejor si gobiernan los republicanos desde ya. Yo siento una, ha sido tan rápido todo esto y la Argentina ha parecido un país tan perdido culturalmente, institucionalmente, económicamente, se había naturalizado el robo, se había naturalizado la inmoralidad, el marxismo cultural, estábamos como en una situación de postración, entonces de repente hubo como una reacción repentina y acá estamos, pero estamos dando la batalla, o sea, acá no nos dormimos, acá estamos, sabemos que somos minoría en cuanto al poder político concreto, aunque seamos mayoría en los votos, sabemos que estamos padeciendo penurias económicas como consecuencia del desastre de la mafia que huyó el 10 de diciembre y que nos ha dejado un país devastado económicamente y que encima la casta empobrecedora, los gobernadores, los diputados, los senadores, toda la ruina que nos llevó a la ruina, valga la redundancia, se resiste a aprobarle a mi ley las reformas que la gente eligió, entonces sabemos que tenemos una pelea complicada, entonces si bien estamos viviendo con mucha esperanza, con mucha euforia y celebrando muchas de las medidas, hoy celebramos dos, el desfinanciamiento de la delincuencia piquetera, y la prohibición de la imbecilidad de la ideología de género, todos los días nos encontramos con buenas noticias, pero también nos encontramos con los gobernadores en contra, nos encontramos con la mafia sindical en contra que se está planificando otro paro, nos encontramos con el congreso en contra y entonces y en definitiva es mi ley el gladiador que está solo contra el mundo, entonces sabemos que no es fácil, entonces yo digamos sí claro que estoy sumamente feliz, pero también soy consciente de la dificultad que estamos atravesando y que la pelea es muy desigual y es asimétrica, los minoritarios somos nosotros, es mi ley y su gente que somos, que podemos ser muchos insisto en la opinión pública pero en cuanto a los que toman las decisiones políticas la casta lleva años enquistada y no se puede sacar en una elección, eso van a ser una serie de combates que veremos cómo se dan en un ambiente desfavorable porque hay gente que no tienen la instrucción o la información o el tiempo como para interpretar cómo se dan las cosas, qué es lo que ve gente y que no me alcanza la plata y eso también puede repercutir no ahora que mi ley tiene una popularidad pero yo no puedo saber si dentro de dos o tres meses eso no puede repercutir negativamente en la elección popular que hoy tiene mi ley porque realmente la Argentina está pasando mal no por culpa de él por supuesto repito insisto una vez más mi ley cree que de todas maneras la economía la va a enderezar a pesar de los contratiempos que nos imponen y la gente va a empezar a disfrutar va a palpar va a vivenciar los beneficios de su política económica a pesar de no poder completar las reformas porque el Congreso se lo está impidiendo así que y además es muy esto es muy importante para la región porque si a mi ley le va bien va a servir de ejemplo el mismo el mismo ejemplo que yo usaba para Chile miren cómo le está yendo a Chile y miren cómo le está yendo a la Argentina o al resto de América Latina lamentablemente Chile este ha tenido una serie de gobiernos ni hablar del gobierno actual que hace 10 años que está en una pendiente este negativa pero pero así como uno usaba como argumento a Chile como una como una guía seguir mi ley puede serlo en la medida en que le vaya bien si aplica las políticas que él piensa le va a ir bien pero no todas las puede las está pudiendo aplicar en la medida en que tiene las obstrucciones que acabo de decir diste un punto importante Nicolás porque esa era la tónica por donde yo quería ir porque ustedes de cierta forma vienen de vuelta nosotros vamos embajados ustedes ya vienen vienen como saliendo del hoyo nosotros vamos como ingresando ya vamos a mitad de hoyo no sé si todavía tiene fondo así que pero que hasta ahora por lo menos por lo menos nosotros los patriotas creemos que todavía no vemos el fondo sobre todo cuando miramos a la casta política que hoy en día tenemos exceptuando que luego también va a ser un tema de Juanito con respecto a los nuevos candidatos pero más allá de eso tú dices nosotros somos minoría pero recordemos y eso quiero recordarte también a la gente para que tú también nos des un consejo en ese aspecto para que la gente no se desilusione recordemos que hace par de meses atrás seis meses ya pongámosle ocho meses ustedes eran enguneados Javier Miley eran enguneados con respecto a decirle que se hicieron un partido y que se formara y que se peleara y que saliera literalmente entre comillas entre comillas palabras de este de su redirio argentino ustedes no eran nadie ellos eran los que tenían todo eran los que tenían el poder y todo pero hoy en día están en la presidencia están mirando con los ojos del mundo los mira Donald Trump uno de los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos los mira eso también es un mensaje y también es un mensaje también para el empresariado de Argentina que también le da un sustento bastante bastante importante ahí como una confianza importante más que un sustento una confianza importante que le da Javier Miley también y no solamente Donald Trump también Bukele que habló muy bien de Javier Miley en los más en los más también entonces también eso le va dando le va potenciando más al presidente Javier Miley no 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 el prestigio internacional eso es indudable el liderazgo mundial que está teniendo la su 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 presencia en Davos efectivamente eso se está dando pero cuando pero el que vive la política doméstica y ve las acechanzas del enemigo sabe que el enemigo es astuto que el enemigo tiene un tremendo poder de fuego lo que pasa es que nos estamos en lo que lo que no no tiene muy en claro el enemigo es cómo manejarse frente a Miley porque si bien Miley es el poder ejecutivo es unipersonal o sea es él más allá de que tenga sus ministros este Miley tiene una personalidad intransigente en algunos principios fundamentales tiene una personalidad de no amilanarse es un hombre temerario en el sentido de que le tiras un misil y te devuelves cinco todo el poder de fuego te lo pone entonces los gobernadores están si nosotros tenemos todo esto pero no tenemos el coraje la sagalla la convicción ideológica que tiene esta persona es muy difícil enfrentarte contra un enemigo tan convencido tan convencido y dispuesto a dar todo de sí con tal de llevar adelante sus proyectos políticos que no es ni más ni menos que devolver la libertad a la gente desactivar los contubernios desregular la economía sacar las supercherías ideológicas de encima enderezada a la Argentina como un país normal ahora entonces desde ese punto de vista yo confío mucho en él pero bueno es todo aquello que no fue Macri un tipo tibio que retrocede que se asusta que tiene dudas que vacila que intenta quedar bien con la izquierda que jamás lo va a votar y que lo desprecia él es todo lo contrario es un tipo tan disruptivo que es difícil de tratar la casta política está acostumbrada a códigos usos y costumbres y aparece alguien que de repente va a la casa de gobierno en campera de cuero ya eso solo desconcierta entonces este y ese desparpajo esas energías esas agallas y el señalar por ejemplo el viernes es la la apertura de sesiones del Congreso de la Nación se estila cada apertura de cada año que hable el presidente o sea que Miley va a hablar ante el Congreso al cual él le dijo con muchos fundamentos y yo suscribo que es un nido de ratas o sea imagínense cómo podría llegar a ser recibido por sus pares que en realidad es un nido de ratas pero él va a emitir un discurso y determinó que el horario sea a las 9 de la noche el horario más visto televisivo de Argentina entonces ahora los diputados y senadores tenemos que ir a las 9 de la noche o sea es un desconcierto permanente el que Miley le genera la casta política acostumbrada a jugar a la pelea pero en el fondo son todos socios en los negociados entonces se encuentran con alguien tan distinto que no saben cómo manejarlo y además lo han subestimado lo han subestimado y por subestimarlo hoy Miley es presidente y ellos no eso no quiere decir que no sean dañinos que no sean hábiles y que no tengan poder de fuego pero realmente tenemos un líder que ejerce el liderazgo que no transige en los principios y que está llevando y que además hay una cosa muy curiosa Miley está cumpliendo con todo lo que dijo es decir que las críticas de sus enemigos de los enemigos de los argentinos consisten en atribuirle el cumplimiento de sus promesas de campaña es una crítica rarísima pues si no nos estafó nos mintió todo lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo erradicó el ministerio de la mujer género y pelotudeces todo eso lo está cumpliendo a rajatablas y aquello y vuelvo a repetir perdón que sea insistente que no está pudiendo cumplimentar no es por voluntad de él es porque la casta lo frena ah bueno vos me frenás yo te desfinancio es bueno yo veo estás contrariando la voluntad del pueblo el pueblo me votó a mí para hacer esto yo veo muchas similitudes a propósito de lo que tú estabas diciendo yo veo muchas similitudes de Javier Millet con Donald Trump ahora la ventaja que tiene sigue teniendo Donald Trump es que tiene su formación de new yorkino más su ego y en eso yo creo que alcanza a equilibrarse con Javier Millet pero la preparación económica que tiene Javier Millet también es creo yo es superior y probablemente tal como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos Javier Millet logre los objetivos más anhelados por los sectores de la derecha de Argentina incluso conservadores porque lo que tú dices prohibir el lenguaje inclusivo es atacar una visión antropológica anticristiana de o sí anticristiana de la realidad esta idea de que las personas se pueden transformar de acuerdo a lo que ellos piensan es un es un golpe mayor de lo que se ha dado porque es un ataque hacia esta cultura que busca tratar de mirar la realidad con mentiras y claro van a ir tras de Javier Millet tal como están yendo tras de Donald Trump el tema de las elecciones el tema de las demandas que se están presentando se les están cayendo pero atacan por una cantidad masiva de escenarios y probablemente van a seguir haciendo lo mismo con Javier Millet pero eso te lo voy a hacer a título de comentario porque tengo muchas preguntas que me están llegando por el chat Nicolás te quería hacer una cosa yo creo que puede haber diferencia incluso Donald Trump económicamente no es tan liberal como Millet es más proteccionista o sea hay rasgos de similitudes y hay algunos rasgos diferenciadores propios de cada formación ahora la gran ventaja que tiene Donald Trump o que tuvo y que va a tener porque yo creo que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos es que tiene un partido histórico tradicional con un poder con jueces en la corte con estados afines con gobernadores senadores etcétera en cambio Millet no la ventaja es la musculatura política de algo que recién nace y que por y que tiene que competir con estructuras que tienen 100 años este y creo que la gran la gran diferencia entre una cosa y otra es el poder de la envergadura política de su espacio si Millet tuviese la envergadura política de un partido como el partido republicano argentinizado digamos Millet podría llevar adelante muchas más cosas de las que está haciendo y es un gobierno interactivo todos los días no da respiro con noticias nuevas con noticias con noticias este este disruptivas y y que prometió en campaña insisto Nicolás mira hay algunas preguntas Alexis me decía que había una pregunta de la Magui que se me había pasado pero hay una de Maximiliano Yanis que dice Nicolás ¿qué opinas de la campaña de Augusto Pinochet Molina nieto del presidente Pinochet para gobernador él es patriota soberanista anti ONU y anti agenda 2030 la verdad que no he visto la campaña este no la no la conozco conozco dos hijas del general Pinochet a Lucía y a Jackie no no creo que nunca vi a uno de sus nietos y no estoy al tanto de la campaña pero bueno a ver con esa aportación de apellido doy por sentado que son gente patriota y de derecha o sea que que no sé no sé por qué comuna este se está presentando o no sé no lo conozco o sea no puedo hablar de una campaña que no vi pero bueno todo emprendimiento que vaya que vaya en esa dirección yo simpatizo si ah ahí la estaba poniendo Alexei dale Alexei si la otra D&B pregunta para Nicolás dice ¿crees que en Chile le falta aún más tocar fondo para que la gente reaccione y abra los ojos para dar vuelta y apoye un auster de derecha dura? bueno a ver Chile tuvo dos elecciones tuvo el plebiscito donde rechazó el mamarracho y después la confusión de la última del último plebiscito en donde este la derecha se dividió en dos una derecha buenista este que creía que esta constitución social de derecho este era un avance y después estuvo el ala consciente de que eso no era un avance era un retroceso era mucho mejor conservar la constitución del 2005 este sector también fue el que ganó o sea que de mi manera de pensar en las dos últimas elecciones que se dieron en Chile yo en las dos últimas celebré y festejé entonces este me parece que 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 bueno he visto encuestas muy precarias muy prematuras este que hay que ver cómo se suscitan este donde está de Matei que a mí no me convence para nada donde está cast que tengo mis 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 este mis ambivalentes apresiones no porque yo vi un cast que me que me que me gustó mucho y vi un cast posterior a la primera vuelta que ya empezó a irse hacia un centro peligrosamente piñerista a mí piñera no me cae nunca me cayó bien este y yo sé que esto me trajo muchos enemigos porque cuando piñera se murió este hice un comentario en twitter y muchos chilenos me 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 ofuscaron me me pero 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 y que han comprado mis libros pero yo creo que eso es un problema idiosincrático el argentino es mucho más el chileno es mucho más solemne más respetuoso este y el argentino es como más este en ese sentido tiene tiene a ver no no hubiese no hubiese ganado nunca un milley en chile por las formas y por la idiosincrasia que tiene chile que son otras otra forma de vestir otra forma de hablar es otro estilo el argentino no sé si es por la sangre italiana me pasa a saber uno nunca hice la investigación es tiene otro es como como tiene cierto desparpajo para decir las cosas no es ni peor ni mejor son formas distintas de a pesar de ser países limítrofes son países muy distintos en 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 esos modos la diferencia en ese aspecto la diferencia creo que acá somos un poquito más chaqueteros más que nada porque acá nos gusta más chaqueteros te explico acá nos gusta un poquito un poquito eso lo que tiene el argentino nos da envidia un poquito lo que tiene el argentino pero sin embargo cuando estamos en la fila somos a nosotros nos definió muy bien don Elmógenes Pérez de Arce en su libro los chilenos en su tinto y dice que nosotros los chilenos somos como el río Mapocho y el río Mapocho es un río que tiene un hilito que no tiene agua que no tiene agua y que y que nos pasan muchas cosas muchas cosas y sigue siendo un hilito un hilito pero de repente pasa algo que nadie puede desentrañar y de repente el río Mapocho se desborda y arrasa y mata gente y y es terrible entonces yo le comentaba a Alexis nosotros necesitamos ser un poco más como los argentinos porque nosotros guardamos mucho guardamos guardamos no expresamos pero de repente explotamos y no sabemos por qué bueno pero tampoco somos ejemplo de nada o sea Argentina Argentina es un país hoy hoy está muy por debajo de Chile y yo voy a Chile voy seguido o sea en esa parte nos encantaría de que hoy tengamos esta tremenda alegría de tener un presidente como mi ley pero la democracia en Argentina volvió en el 83 y recién ahora podemos decir bueno que bien que bien que bien que buen gobernante que tenemos por 40 años estuvimos votando delincuentes populacheros estatistas izquierdistas gente asesinos de fiscales o sea nosotros no somos ejemplos de nada no 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 pero pero no somos nosotros el ejemplo a seguir no 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 pero no nos fuimos desviando del tema porque estábamos analizando Matei tampoco no no yo lo puse en mi twitter ahí lo hice explícito yo este a mí me gusta Johannes Kaiser de lo que conozco entonces este bueno Johannes recién se ha lanzado habrá que ver cómo opera su equipo cómo trabaja su equipo es la persona con la cual además lo conozco es un amigo este tiene muy buena formación tiene principios muy sólidos principios religiosos es un tipo que se jugó en soledad en la bancada republicana contra el apruebo este en la última elección o sea que además tiene la personalidad y no y no y no se deja maniatar por la colectividad de un partido que está desnaturalizando sus principios originales entonces yo hice explícito mi 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 alegría hice explícita mi alegría de que un tipo como Johannes se postule mira si dentro de las cosas que nosotros hemos conversado acá en los programas yo también yo he conversado con Johannes y le he manifestado que yo creo que él puede ser una una figura porque acá todavía pese a todas las cosas que han ocurrido sigue existiendo ese mensaje piñerista de que la gente quiere que lleguemos a acuerdos y a cuáles acuerdos los acuerdos que aceptan desde la ética del entreguismo porque a mí me hablan harto de la ética de la responsabilidad de Max Weber pero yo creo que es una una forma muy sinuosa de decir abracemos las banderas de izquierda y pintemos las de derecha para poder aceptar esta para poder aceptarles las premisas entonces por eso a nosotros no nos gusta la Evelyn Matei no nos gusta Sebastián Piñera a ver dale acá hay un libro una edición nueva pero está escrito en el año 74 por un pensador que para mí siempre ha sido de cabecera murió en el 95 Plinio Correa Oliveira que era este brasileño eh fundó tradición familia y propiedad que en Chile fue en los años en los 60 y pico 68 editaron el libro Frey el Kerensky chileno este advirtiendo que Kerensky fue el que le termina un moderado acuerdista que le termina dando el poder a Lenin este una tragedia y que pasó en Chile el Kerensky chileno Frey terminó entregándole la democracia cristiana el comunismo a Chile en Allende el libro de Lenin en el 68 este ese mismo pensador en el 74 escribió un libro que tiene que ver con lo que vos decís con otras palabras no con la palabra acuerdo sino con la palabra diálogo entonces se llama trasbordo ideológico inadvertido y diálogo las fotos del libro son de personajes actuales pero pero precisamente porque el libro tiene plena actualidad este cuando se habla de consenso de diálogo de acuerdo en realidad es un eufemismo para hablar del contubernio y del negocio democrático este no es unión para legítima para porque tenemos que hacer un puente bueno a ver dónde está cuál es el mejor presupuesto cuál es tu propuesta no hay acá no hay buena fe esto es sencillamente el contubernio a espalda de la gente para que la casta política parasitaria inútil y empobrecedora subsista perviva y siga con sus negociados a costa de los impuestos a los contribuyentes a esos hoy se les llama diálogo consenso acuerdo por eso a mi ley lo titlan de antiacuerdista y él dice yo no tengo nada que acordar con los delincuentes claro por eso si él bajase en su moral en sus principios en sus convicciones y se convirtiese en un acuerdista del sistema sí tendría digamos no tendría el nivel de conflictividad que tiene el país no tendría la grieta que tiene el país tendría otro clima de concordia pero seguiríamos por la senda del descenso y de la debacle y él habría traicionado los principios que prometió en campaña sin embargo los está cumpliendo a rajatabla yo estoy orgulloso del presidente que tenemos nunca dije algo así de un presidente argentino yo he sido siempre tremendamente crítico del votante argentino y de la casta política argentina y es la primera vez que siento esta satisfacción de poder decir mi presidente es Javier Milley y decirlo con mayúsculas eso no garanteza el éxito porque hay un sinfín de imponderables hay elecciones de medio término el año que viene hay que ver cuánto es la paciencia de la gente cuánto tiempo va a aceptar o no el sinceramiento de la economía que él ha expuesto bueno hay un montón de cosas que está por verse es un gobierno que tiene dos meses pero es tan activo que todos los días nos trae noticias que 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 van repercutiendo y además es tremendamente beligerante con la casta la está desfinanciando entonces se pone toda la casta en contra son muchos enemigos en contra bueno vamos a ver entonces la capacidad de Javier para resistir los embates de toda es más ya están hablando de hacerle juicio político si lo que estábamos conversando respecto de Trump eso va sí o sí va sí o sí Nicolás yo creo que sería demasiado un atrevimiento demasiado sería 56% de la gente lo votó y hacerle un juicio sería un golpe de estado con apariencia legal demasiado elevoso pero bueno que eso que algunos ya deslizaron esa posibilidad sí porque están viendo que se les acaban los negocios la cantidad de negocios que están destapando son tremendos la última pregunta porque sabemos que te pillamos justo después de otro programa Maggie nos pregunta Nicolás una consulta Lali Espósito es zurda perdón por mi ignorancia pero yo entendía que ella era una actriz ¿ya? ¿no sería mejor quitarle el protagonismo a ella y hablar de manera general sobre el pago a estos artistas para no perder adeptos en los jóvenes? Bueno a ver Javier se pelea con el Papa con Petro con este con Aldi Espósito Javier tiene una de las de las de las grandes este virtudes que tuvo Javier para ser tan persuasivo es su autenticidad su frescura su frontalidad no cuidar ninguna forma y mandar al diablo antes de ser presidente y ahora que es presidente manejarse con idéntica con el idéntico talante este y puso se puso de manifiesto todo lo que lo que cobró Lali Espósito del Estado repetidas veces en recitales donde cobraba 350 mil 400 mil dólares por dar festivales gratis este y en Argentina el 60% de los niños comen una vez al día entonces la puso en evidencia y después lo tratan no que autoritario porque mi ley como presidente no puede atacar a un artista o un periodista porque no puede que es el único impedido de hablar porque hay una dicen el kirchnerismo hacía lo mismo sí, pero hay una diferencia muy importante el kirchnerismo buscó meter presos periodistas inventó causas judiciales asesinó fiscales te ponía patrulleros en la puerta te pinchaban todos los teléfonos el kirchnerismo usaba la violencia del Estado para meterse con particulares y utilizar ese poderío para amedrentarlo marginarlo y neutralizarlo o encarcelarlo en cambio mi ley simplemente da una respuesta o un tweet o una declaración se trata de ciudadano a ciudadano entonces desde ese punto de vista yo no tengo nada que objetar y además pero si eso entra mucho y de hecho lo estábamos hablando al principio del programa nosotros porque nos está pasando algo similar con respecto al festival que estamos viviendo hoy en día entra mucho en la victimización del género porque ahí leía a muchos a muchos oiga pero cómo está atacando una mujer oiga no pero que cómo le va a responder esto a una mujer no que esto no se le responde a ese rango sino no tenía nada que ver están hablando de cosas totalmente distintas y llevan esto al rango de mujer o hombre género no sé no pero además además hay un tema acá y esto otra parte de la batalla cultural cuando mi ley deja cuando él desfinanza las provincias ustedes dicen todo esto racista por ejemplo en Córdoba tuvo un conflicto le restringió una X cantidad de plata le saltó desesperado el gobernador de Córdoba porque mi ley lo estaba desfinanciando pero resulta que la pauta oficial que el gobernador de Córdoba le daba a los medios de comunicación cordobeses era equivalente a ese desembolso que mi ley le quita bueno que no le dé más pauta a los periodistas para que hablen bien de él porque entre otras cosas que hizo mi ley fue quitarle la pauta oficial al periodismo otra casta que opera en función del sobre que le dan entonces está poniendo en evidencia un montón de cosas ojalá que el grueso de la opinión pública lo sepa y advierta que la crisis hay que soportarla que él no es culpable ni responsable y que esta austeridad que estamos padeciendo va a tener una recompensa el año que viene va a haber elecciones mi ley solamente renueva a dos diputados que son los que metieron en el 2021 cuando ingresó en política en la ciudad de Buenos Aires o sea que todo va a ser ganancia para su partido el año que viene va a tener una musculatura política muy superior y probablemente pueda así llevar adelante las leyes que ahora no están pudiendo pasar entonces vamos a tener paciencia esto Argentina hace 80 años que viene en decadencia y viene alguien a dar un giro copernicano brutal bueno no se puede solucionar de un martes a un jueves este este semejante debacle en la cual hemos caído Argentina tiene la inflación este que compite palmo a palmo con la de Venezuela entonces es dramático de dónde salimos de dónde estamos viniendo que se le pide a Milen que creen que la lámpara del ladino bastante es bastante es bastante absurdo gracias Nicolás quiero agradecerte por haber estado con nosotros sabemos que he tenido un día ardo semanas bastante trabajadas también agradecerte por tomarte el tiempo con nosotros siempre teniendo la humildad y la disposición de estar con nosotros pero te tengo una noticia nuestra querida Maggie nuestra corresponsal del Salvador fue y mira lo que dice Nicolás doné unos libros de la dictadura marxista en la biblioteca nacional del Salvador muchas gracias Maggie qué alegría qué orgullo ojalá algún día pueda conocer a Bukele y alcanzarle un libro de esos así que ahí por lo menos ya sabes que hay dos libros que están ahí en la biblioteca nacional del Salvador que están escritos por tu pluma y tu muñeca así que muchas gracias Nicolás es un honor y he estado en El Salvador una vez este antes de Bukele este y era una tragedia porque íbamos con un auto por ejemplo alguien nos llevaba a determinado lugar no por acá no podemos ir porque esta es una zona tomada por el narcotráfico había que agarrar no sé qué ruta no sé qué piruete no acá esta zona está tomada por las maras no era todo un laberinto era irrespirable es decir realmente a mí me alegra muchísimo muchísimo el éxito que está teniendo Bukele así que bueno gracias por este gesto de donar estos libros les mando un gran cariño y gracias por la conversación chicos a sus órdenes muchas gracias Nicolás que tenga una excelente semana y mucho éxito y a seguir hacia arriba y viva la libertad carajo como dijo el presidente y a la parte de mi frase de cabecera es por la razón o por la fuerza que ustedes la conocen muy bien exactamente que mejor muchas gracias cuánto ha viajado el libro gracias por todo muchas gracias muchas gracias si te gustan mis videos si te gustan mis libros si te gustan mis conferencias yo ahora voy a estar abocado en este canal de youtube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo ello requiere de tiempo de preparación además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante si estás de acuerdo con lo que hago si te sentís identificado y representado ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía contra la agenda globalista y muy desigual nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés dame una mano tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible donde está como hace para poder colaborar bueno en la descripción del video ahí está el link de Patreon con lo que puedas con lo que puedas todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando de sus frutos un abrazo sucesito y todo